¿Qué tal, Curiosos? Yo soy Israel y les doy la bienvenida nuevamente. ¡Qué lejos quedó aquel aventurero y precoz charolastra! Y más lejos todavía quedó aquel simpático Kikito, hijo del ricachón y mujeriego Huicho Domínguez, personaje que, por cierto, hace que se le caiga la cara de vergüenza al protagonista de este video. Dicen en mi pueblo que nunca hay que olvidar de dónde salió uno. ¡Ey! Mis queridísimos Curiosos, adivinaron, ni se les ocurra moverse de dónde están, porque en este video voy a contarles todo acerca del mismísimo Miguel Ángel Félix Gallardo. O, mejor dicho, del genio detrás del personaje, el talentosísimo Diego Luna. Pero antes, y desde luego, si por mera casualidad todavía no forman parte de nuestro selectísimo grupo de suscriptores, lo cual no creo, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. ¡Ahora sí, comenzamos! Agonizaba la década disco cuando el 29 de diciembre de 1979 nació en la Ciudad de México Diego Dionisio Luna Alexander. El pequeño Dieguito no pudo haber elegido mejores padres para darle vida, pues su papá es el escenógrafo Alejandro Luna. Y su madre era la diseñadora de vestuario Fiona Alexander. Y utilizó el imperfecto porque, por desgracia, Diego quedó huérfano de madre a sus apenas dos añitos de vida, luego de que doña Fiona perdiera la vida de manera trágica en un accidente automovilístico. Por esa horrible razón, el pequeñín quedó al completo cuidado de su padre, quien por aquellos años ya era uno de los escenógrafos más reconocidos y talentosos de México. Precisamente por eso, desde muy chico, Diego estuvo rodeado de todo lo relacionado con el mundo de la actuación. No solo el teatro, sino también el cine y la televisión. De hecho, aunque ya había debutado en la pantalla grande cuando apareció en el cortometraje el último fin de año en 1991, fueron sus participaciones, al lado de su charolastra de toda la vida, Gael García Bernal, en la telenovela El Abuelo y Yo en 1992 y, tres años después, en 1995, al interpretar a Quique Domínguez en el premio mayor que Diego se convirtió en un actor infantil famoso en México. No me juzguen, curiosos, pero tengo que admitir que me acuerdo perfectamente de esa, em, joyita de telerrisa. Pero la carrera actoral de Diego no había hecho más que comenzar. Luego de una pausa de cuatro años, en 1999, regresó a las telenovelas al aparecer en La vida en el espejo, su última participación de bajo perfil antes de dar el salto a las grandes ligas. Y es que, en 2001, ya viviendo sus veintes, Diego interpretó el que quizás sea su personaje más icónico o al menos uno de ellos. Desde luego, nos referimos a Tenoch Iturbide, el charolastra burgués que, junto a su charolastra proletario Julio Zapata, interpretado por Gael García y la descomunal ibérica, Luisa Cortés, encarnada por Maribel Verdú, vive en la aventura con la que todos los adolescentes calenturientos de aquella época soñábamos en Y tu mamá también. A partir de ese momento, el cielo ha sido el límite para Diego, puestas en escena que fueron auténticos éxitos de taquilla como las obras completas de William Shakespeare, pero él quería servirse con la cuchara grande y no solo eso, sino también sentarse en la mesa de los grandes. Y así lo hizo, pues en 2004 le llegó la oportunidad de actuar en una producción hecha en la meca del cine. Estamos hablando de La Terminal, en donde compartió escena con nadie menos que con un titán de Hollywood, Tom Hanks. Ya para entonces, las aspiraciones de Diego no se limitaban a que le dijeran qué hacer y cómo hacerlo, pues en 2007 también debutó como productor al crear el documental de la leyenda mexicana del boxeo Julio César Chávez. Sin duda, a esa personalidad ambiciosa le sirvió años más tarde, cuando lo eligieron para interpretar a uno de los principales capos mexicanos. Pero, de ese personaje ya les hablaré un poco más adelante. Diego la estaba haciendo en grande en lo que a su vida profesional se refiere. Y no solo en ese aspecto, pues un año después, el 5 de febrero de 2008, decidió dar el siguiente paso en la relación que mantenía con su colega y paisana Camila Sodi, quien a su vez, es sobrina de la tía consentida de muchos de ustedes, Curiosos, la tía Thalía. Por cierto, si son ultraconservadores, mejor cúbranse los oídos. Y es que, apenas seis meses después de la boda, en agosto, Diego y Camila recibieron en su hogar a su primogénito Jerónimo. Ese mismo año, la dupla Charolastra volvió a ser de las suyas en la pantalla grande cuando Diego y Gael volvieron a compartir escenario en la película Rudo y Curzi. Por desgracia, y justo cuando todo parecía ir de maravilla en la vida profesional y personal del actor, luego de haber creado la compañía productora Canana Films en conjunto con su compadre Gael García, y luego de haberle dado la bienvenida a su hija Fiona el primero de julio de 2010, casi tres años más tarde, en marzo de 2013, Diego anunció que se separaba de Camila después de cinco años de matrimonio. Desde entonces, se le ha relacionado con varias mujeres, unas más atractivas que las otras. En la actualidad, el actor, ya mucho más maduro, comparte su día a día con otra colega, la recientemente nominada al Oscar como Mejor Actriz de Reparto, por su participación en la, en mi muy humilde y personal punto de vista, inexplicablemente multigalardonada Roma, Marina de Tavira. Y la verdad es que se les ve bastante felices juntos. Bien por eso, mi estimadísimo Charolastra. Pero, volviendo a su desarrollo profesional y hablando de cosas inexplicables, algo para lo que muchos no encontraban explicación era el hecho de que, a pesar de haber cumplido el sueño hollywoodesco, al incluso haber aparecido en la exitosísima franquicia de Star Wars en Rogue One, y a pesar de vivir como muchos solo pueden imaginarlo, una residencia a la orilla de las playas californianas, su propia compañía productora y excelentes ofertas laborales...Bueno, pues nada de eso le importó cuando decidió regresar a México, justo cuando la situación económica, pero sobre todo sociopolítica de su país, era crítica. O sea, tampoco es que ya haya mejorado, sino todo lo contrario, pero bueno, ustedes entendieron a lo que me refería. De hecho, de acuerdo con Diego, esa fue precisamente la principal razón por la que decidió regresar. Durante una entrevista en la Ciudad de México, el actor dijo las siguientes palabras, «Sentí la urgencia de ser parte de la historia de mi país. No quiero que mis hijos me observen mientras veo las noticias cómodamente en la sala de mi casa en Los Ángeles, simplemente quejándome de lo que pasa en México. Quiero que me vean aquí, luchando por algo que amo». Y en ese sentido, Diego ha sido congruente con sus palabras, pues, solo por poner un ejemplo, luego del devastador terremoto que sacudió la capital mexicana y otros estados el 19 de septiembre de 2017, y que acabó con la vida de cientos de personas, el actor junto con...adivinen ustedes quién, Curiosos? ¡Exacto! Junto con su charolastra del alma, Gael García, iniciaron una colecta sin fines de lucro que alcanzó el millón y medio de dólares para ayudar a los damnificados y a la reconstrucción de las viviendas colapsadas. Desde luego, él debió haber puesto la parte correspondiente de su fortuna estimada por Celebrity Network en 12 millones hasta ahora. Y digo hasta ahora porque seguramente con las ganancias obtenidas por su participación en la segunda temporada de la serie de Netflix Narcos México, la cual por cierto está teniendo un éxito abrumador, esas cifras aumentarán. Sin embargo, a pesar del buen recibimiento del público mexicano y en general de los usuarios de todo el planeta, tanto Diego como la producción han sido fuertemente criticados. Y es que, considerando que desde hace ya bastante tiempo la imagen que se tiene del mexicano en el extranjero es la de un sicario o un traficante, según la mayoría de los detractores de la serie, este tipo de producciones no ayudan en absoluto a modificar ese concepto. Además de eso, también consideran que lejos de exponer el daño tan tremendo que esa situación ha hecho a la sociedad mexicana, la serie retrata la situación más como algo emocionante, haciendo apología al narcotráfico y realzando las figuras de los narcotraficantes al grado de que el público llegue a simpatizar con ellos. Por esa razón, en fechas recientes, The New York Times entrevistó a Diego, quien en la controversial producción interpreta a Miguel Ángel Félix Gallardo, uno de los mayores traficantes y líder de la infame organización criminal conocida como La Federación, durante la primera etapa de la historia moderna del narcotráfico en México. Entre lo más destacable, el actor contó que, cuando el productor Eric Newman le ofreció el personaje, él le dejó claro que no le interesaba en absoluto, a menos claro de que quisiera contar las cosas lo más apegadas a la realidad y expusiera la manera en la que todas y cada una de las instancias, tanto criminales como políticas, habían estado coludidas para que la situación se saliera de control. Y todavía, hasta nuestros días, estuviéramos viviendo en México la pesadilla que vivimos cada día, casi 130 millones de mexicanos. Pero, al ser una serie gringa, según Diego, le dejó claro que no solo quería que se expusiera la porquería y la corrupción del lado sur del río Bravo, sino también lo que le tocó y le sigue tocando a Gringolandia. Palabras más, palabras menos. Durante la entrevista, hubo dos preguntas claves. La primera de ellas fue cómo creía que la serie influye en la visión general que se tiene de la situación actual, a lo que el actor respondió lo siguiente. Todavía podemos ver lo complicado que es y la corrupción que existe justo ante nuestros ojos. El gran negocio que es el narcotráfico para muchas personas, tanto para los políticos, los empresarios, la policía y hasta el ejército. La corrupción ha salpicado cada nivel de la sociedad. La serie expone todo eso, pero al final sigue siendo tan solo una serie. Lo que espero es que, al verla, el público quiera salir a la calle a entender mucho mejor lo que sucede a su alrededor. La segunda pregunta, y quizá la más interesante, fue cómo creía que el estadounidense debería entender la situación desde la perspectiva del mexicano, algo que para ellos es muy complicado de comprender. La respuesta de Diego fue la siguiente. La violencia que vivimos en México no es exclusivamente nuestra. Es una violencia global que requiere de una solución global. Debe ser tratada así, si no jamás acabará. Quisiera que la gente recordara que la violencia en México se tiene que acabar, y que para eso necesitamos de su ayuda. Necesitamos la ayuda de todos. No es algo que podamos hacer nosotros los ciudadanos solos. No estoy hablando de una intervención. Todos estamos involucrados. Esta violencia no existiría si no existiera un mercado. ¿Y saben qué, curiosos? En eso estoy completamente de acuerdo con Diego. Creo que es tiempo de dejar de culpar a los gobiernos actuales y anteriores de todos los males sociales y comenzar a ser mejores ciudadanos, mejores padres, hijos, empleados, jefes. Pero, como siempre digo, esa es tan solo mi muy humilde opinión, no pedida por cierto. Mejor díganos lo que piensan ustedes. ¿Cuál creen que sea la mejor solución para acabar con la violencia en México y en el mundo? ¿Creen que series como Narcos la incrementen todavía más? ¿Qué opinan de Diego Luna como actor y como persona? No olviden suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará. ¡Hasta la próxima!